Calentar, enfriar y estirar son algunos de los imprescindibles para evitar los dolores musculares, también conocidos como agujetas, que aparecen especialmente en el día después de un entrenamiento exigente, intenso. Sin embargo, la nutrición también juega un papel fundamental en este aspecto. ¿Sabías que hay alimentos y bebidas naturales que te ayudan a evitar o a aliviar el dolor muscular? Soy Leonardo Mourglia y te invito a que te quedes hasta el final de este breve video porque hoy aquí vamos a ver 7 poderosos remedios caseros hechos en base a alimentos totalmente naturales y que tienen acción analgésica científicamente comprobada. Cuando hablamos en estos videos de evidencias científicas, recordá que siempre dejamos aquí debajo en la descripción todos los enlaces a las investigaciones hechas por la ciencia para que puedas ampliar un poco más sobre esto si te interesa y para que puedas ver cuáles son las fuentes consultadas a la hora de hacer estos videos. Empezamos rápidamente este ranking con el puesto número 7 y ahí nos encontramos con la remolacha o el betabel como lo llaman en algunos países y en este caso está científicamente comprobado que beber un vaso de unos 250 mililitros de jugo o zumo de este vegetal después de un entrenamiento intenso puede ayudar a reducir el dolor muscular y las tan temidas agujetas y la razón principal de esto es que esta hortaliza es rica en antioxidantes y fitonutrientes con lo que un batido de remolacha después de entrenar fomenta la recuperación muscular. Atención porque vamos a ver ahora una rapidísima fácil y muy económica receta para que hagas este batido. Toma nota, los ingredientes son simplemente una remolacha mediana de unos 75 gramos, una manzana, una cucharada de jengibre o si querés medirlo diferente, un par de rodajas finas de jengibre fresco y una zanahoria mediana que va a pesar aproximadamente unos 200 gramos. Para hacerlo simplemente pelá a los vegetales que no vas a usar con cáscara como por ejemplo la remolacha y a los que vas a usar con cáscara como por ejemplo la manzana los vas a lavar bien y los vas a trozar a todos para meterlos en una licuadora y procesarlo por unos instantes súper rápido, súper simple y súper efectivo. Vamos ahora al siguiente puesto en el número 6 encontramos a la cafeína. Sabemos y está también científicamente comprobado que tomar café antes de un entrenamiento puede mejorar en un buen porcentaje nuestro rendimiento deportivo y esto ya hemos hablado en varios vídeos de este canal. También te voy a dejar esos vídeos aquí debajo en la descripción y en el comentario destacado. Ahora qué pasa con la cafeína y el café es una muy buena fuente de cafeína, la más fácil de conseguir, que podemos tomar después de un entrenamiento intenso y en esto hay también investigaciones que demuestran que atletas que han consumido cafeína luego de un entrenamiento intenso han visto reducida su predisposición al dolor muscular. En el siguiente punto, en el número 5 encontramos a las cerezas. Estas pequeñas pero muy sabrosas frutas también pueden ayudarnos a aliviar el dolor muscular y esto se debe al comprobado efecto antiinflamatorio de su jugo o zumo que junto a los poderosos antioxidantes que contienen van a ayudarnos a aliviar el dolor muscular y a recuperarnos más rápidamente. Y también aquí hay estudios que han demostrado que esto se logra simplemente bebiendo un vaso grande de jugo de cerezas antes y después de un entrenamiento intenso. Pasamos rápidamente al puesto número 4 y así encontramos al jengibre vegetal del que también hemos hablado en profundidad en este canal en un vídeo específico en donde vimos sus beneficios y sus propiedades. Te voy a dejar también ese vídeo aquí en las tarjetas, en la descripción y en el comentario destacado para que vayas a verlo porque te digo que es realmente muy interesante todo lo que puede ayudar al correcto funcionamiento de nuestro cuerpo simplemente agregar un poco de jengibre a nuestras infusiones o nuestras comidas. Y en este sentido se ha comprobado que los efectos del gingerol, que es el componente analgésico presente en grandes cantidades en el jengibre, son similares a los de los agentes activos de una aspirina. Por esto si ingerís jengibre regularmente, especialmente en los días de entrenamientos más intensos, vas a ayudar a reducir el dolor y a que tu cuerpo se recupere más rápidamente. En el puesto número 3 encontramos al jugo o zumo de tomate, que como también vimos en un vídeo específico de este canal, es rico en carotenoides que pueden ayudarnos a prevenir el dolor muscular, fruto del ejercicio intenso. En el número 2 encontramos a los pescados, especialmente los pescados grasos, que son ricos en ácidos grasos omega 3, que también favorecen la recuperación muscular. Y aquí también hace muy poquito vimos un vídeo que tal vez para algunos pasó desapercibido, pero quiero invitarte a que lo repases, que lo mires. Es muy interesante realmente conocer cuál es la relación entre los ácidos grasos omega 3 y omega 6 y por qué es tan importante para nuestro cuerpo tener un equilibrio adecuado entre estos ácidos grasos. ¿Qué pasa cuando no comemos los suficientes ácidos grasos omega 3 y por qué en nuestra dieta habitual, regular, de la mayoría de las personas, hay muchísimo omega 6 en exceso? A todo esto te lo cuento en este vídeo y quiero invitarte a que lo veas. Te lo voy a dejar también aquí arriba en las tarjetas y debajo para que puedas ir a ampliar un poco más. También cuando termine este vídeo al final te lo voy a dejar ahí porque, repito, es sumamente interesante y por ahí pasó un poco desapercibido en este canal, muchos no lo vieron. Y en el puesto número 1 de este conteo encontramos a el té verde, una infusión muy popular que ha ganado muy buena prensa en estos últimos años y la tiene bien ganada. También hablamos del té verde y de sus propiedades y sus beneficios en un vídeo específico en este canal que también te invito a verlo si querés. Allí, entre otras cosas, decíamos que el té verde contiene polifenoles que estimulan la circulación de la sangre, lo que influye de forma positiva en la regeneración muscular. Por lo tanto, es una bebida ideal para evitar, prevenir o disminuir los dolores musculares. En resumen, después de un entrenamiento intenso como puede ser una sesión de gimnasio, de entrenamiento funcional, de HIIT o un día de series de velocidad o una carrera larga en el running o en el ciclismo, no es para nada raro experimentar dolores musculares. Pero incluyendo estos alimentos y bebidas en tu dieta regular del día a día de la semana, podés ayudar a aliviar y prevenir este tipo de dolores y con ellos también las tristemente conocidas por todos agujetas. También es clave recordar la importancia de seguir un plan de entrenamientos y de tomarte algún día libre cuando sientas muchos dolores o inclusive en el caso de las personas que hacen entrenamientos de gimnasio pueden centrarse en diferentes grupos musculares de un día al otro. Recordá siempre que tu músculo necesita descansar y recuperarse para así terminar los efectos del entrenamiento, esta supercompensación de la que también ya hemos hablado bastante en este canal. Y también me parece oportuna esta ocasión para recordarte una vez más la regla de los dos días. Esta que dice que todos sentimos dolores musculares después de ciertos entrenamientos, pero si cuando esto ocurre después de parar o bajar la intensidad de tus entrenamientos durante dos días, esos dolores continúan luego, es decir, al tercer día, ahí prende las alarmas porque podés estar en presencia de una lesión o de un principio de lesión. Así que es momento para darle una mirada más de cerca y posiblemente ir a ver un especialista. Y finalmente, dejame recordarte una vez más que tanto este vídeo como todos los de este canal tienen un fin meramente informativo y educativo que de ninguna forma reemplazan la consulta con un profesional. Todo lo contrario, desde aquí te alentamos permanentemente a que lo hagas de forma regular para así tener un mayor conocimiento y control sobre tu cuerpo. ¿Te gustó el vídeo? Dejale tu me gusta y me ayudas muchísimo más. Si abajo dejas un comentario y si ese comentario empieza con la palabra recuperación, me voy a poner muy contento porque voy a saber que llegaste hasta acá. También me ayudas muchísimo si compartís este vídeo en tus redes sociales o con tus contactos de WhatsApp con las personas a las que les interesen estos temas. Nos vemos en el próximo vídeo de este canal para el que falta poco. Abrazo de Finisher y buena recuperación para todos.